¡Aplausos! Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? Tú serás lo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Pero es imposible, ya lo sé Si puedes olvidar Tú serás lo que jamás podré tocar Tú serás lo que jamás podré tocar Perdóname Perdóname Tú Tú serás lo que jamás podré tocar 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 Tú serás lo que jamás podré 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 Tú serás lo que jamás podré